Autoridades municipales de Izamal continúan con la entrega de aparatos ortopédicos en la entidad, donde vecinos de la comisaría de Xanabá fueron beneficiados. La entrega fue encabezada por el alcalde Fermín Sosa Lugo y la titular del DIF municipal, Seidia Scorra, donde señalaron su compromiso con el bienestar de las y los isamaleños y que trabajara de manera incansable en busca de apoyos y programas que beneficien a la gente más necesitada. También trabajaran por la integración y la unión familiar. De igual forma, Sosa Lugo recordó que las prioridades de la actual administración de la Ciudad de las Tres Culturas es velar por la salud y bienestar de los habitantes. En total, se entregaron una férula, dos sillas de ruedas y un burrito. Reportó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. ¡Suscríbete al canal!